¡Esto es Dippy TV! ¡Dele Jurásico a tu casa! ¡Y Cretácico también! ¡Sí! ¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? ¡Bienvenidos a esto que es Dippy TV! ¡En su segunda temporada! ¡Yo soy Dippy! ¡El Dinosaurio del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México! ¡Amigas y amigos! El día de hoy tenemos un video muy interesante sobre Dinosaurios. Nuestro amigo Abraham nos preparó el capítulo 3, así que ¡vamos! ¡Porque esto va a estar muy interesante! ¡Hola, amigos del museo! Soy Abraham, asesor educativo. ¡Me encantan los dinosaurios! Sin duda son las criaturas más populares entre los animales extintos que habitaron nuestro planeta hace millones de años. Acompáñame en la tercera parte de esta serie de pequeños videos sobre los más increíbles animales que hayan pisado el planeta. ¡El asombroso linaje de los dinosaurios! Hoy les ofrecemos tipos de dinosaurios. Dentro de los dinosaurios se han descrito alrededor de mil especies. Para poder estudiarlas a todas ellas es necesario clasificarlas en grupos, usando las características en común de sus restos fósiles. La forma de sus huesos es de gran ayuda para clasificarlos, sobre todo los tres pares de huesos de sus caderas, el Ileon, el Ischion y el Pubis. Gracias a la posición de estos huesos, los dinosaurios pueden clasificarse en dos grandes linajes, Ornitischios y Saurischios. Los Ornitischios tienen el pubis apuntando hacia atrás del cuerpo, lo que deja espacio para sus largos intestinos, ya que todos ellos fueron fitófagos. Esta palabra viene del griego fito, que significa planta, y phagos, que significa comer. Su nombre significa caderas de ave, pues son parecidas a las de estos vertebrados emplumados, pero el parecido es solo superficial, ya que las aves no evolucionaron de este grupo de dinosaurios. Dentro de los Ornitischios hay tres importantes grupos de dinosaurios. Los Tidióforos, o dinosaurios acorazados, que incluyen a los Estegosaurios y a los Anquilosaurios. Los Ornitópodos, que incluyen a los Iguanodóntidos y los Picos de Pato. Y los Marginocéfalos, que contienen a los Paquicefalosaurios y a los dinosaurios con cuernos en la cara. Por otro lado, los Aurisquios tienen el pubis apuntando hacia adelante. Su nombre significa caderas de reptil, siendo parecidas a las de otros Aurópsidos como lagartos, tortugas y cocodrilos, pues esta característica es ancestral. Su dieta era muy variada. Había Aurisquios fitófagos, omnívoros y otros que fueron carnívoros. Otros tenían hábitos muy particulares. Filtraban el agua o comían insectos. Dentro de los Aurisquios hay dos grupos. Los Sauropodomorfos, o dinosaurios cuello largo. Y los Terópodos, o carnívoros bípedos. Un grupo muy importante, porque es el que contiene a las aves. Las aves son dinosaurios, Saurisquios, Terópodos. Seguramente conoces muchos dinosaurios, pero ¿podrías adivinar a cuál de estos dos grandes grupos pertenecen? No te pierdas el siguiente video. Síguenos en nuestras redes sociales para ver más contenido como este, para que así disfrutes del museo en tu casa. ¡Nos vemos! ¡Hey! No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros próximos videos. Síguenos en nuestras redes sociales y te esperamos de visita aquí en el museo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!